cómo bajar en carretera con una caja automática de las antiguas de las convencionales les voy a enseñar que inclusive con una caja de estas que es de lo más vintage que puede haber en automáticas sabiendo que hay cajas de doble embrague caja secuenciales si bueno tenemos una caja que tiene 1 2 1 recuerden que es lo mismo que él hay cajas que tienen l2 lo mismo de 3 que en otros carros es 3 y de listo entonces acá la caja se limita en primera esto es segunda esto es que la caja limita en tercera que es como una especie de overdrive en otros carros es de overdrive y esto pues ya llega a cuarta si la caja tiene hasta quinta sería cuarta y quinta con una caja automática de este tipo que mucha gente dice uy bajando se mata y subiendo se le queda subiendo son muy lentos los carros automáticos bajando los carros automáticos se quedan sin frenos porque se le forzan mucho los frenos les voy a enseñar que una caja de estas lo puede hacer inclusive mejor que una manual el primer error que comete la gente es bajar en de aquí porque la mayoría gente dice no el automático es de para delante n neutro y r para atrás y p pues para parquearlo y ya pero no señores en carretera para que un automático funcione bien inclusive una caja lo que les digo bien vintage que estas son las que son como las que tienen más gente en contra en carretera pues bueno el primer error está en bajarlo en de en este momento vamos bajando en de y el carro solamente va a mil doscientas revoluciones si ustedes se dan cuenta el carro se va a quedar en mil doscientas revoluciones bajando a toda hora si el carro va a procurar andar a menos de dos mil ahorrando gasolina cuál es el problema que el carro empieza a ganar cada vez más velocidad más velocidad más velocidad y no haber nada que la que lo detenga y pues por ende el carro empieza a agarrar velocidad agarrar velocidad agarrar velocidad porque la caja no lo puede tener el carro andar siempre en cuarta en este momento el carro cuarto quinta él va a buscar los camiones más altos para poder ahorrar la máxima gasolina posible al carro no le importa si vamos bajando si la carretera es peligrosa y llena carros no le importan de curvas no le importa el segundo error es acelerar mucho entonces digamos si ustedes de las personas que manejen bajada como manejen plano entonces acelero trán llegó a la curva freno pero hoy bajando no entonces me tengo a frenar más duro porque el carro se lo lleva la gravedad hacia abajo freno duro vuelvo al acelerador llego llego sigo 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 freno otra vez durísimo no a eso eso sí le calienta usted los frenos bajando lo que usted debe hacer es usar los frenos lo menos posible pero si vamos en de pues el hijo de madre carro le empezar miren aquí miren miren inclusive estoy frenando dentro de la curva que no debería pero es porque el carro se me empieza a impulsar miren voy a 41 42 43 no estoy acelerando 46 47 48 49 y ese hijo de madre sigue bajando si no le si no lo frena sigue si vaya a 55 llegar y me toca frenar duro acá sin haber acelerado entonces como la idea es frenar pero más pasito entonces vamos a empezar a bajarlo en de tres a ella se limita hasta tercera que sería como un overdrive en en otras cajas automáticas pero miren que todas maneras el carro sigue bajando miren aquí ya me una mini recta 38 39 40 empieza a bajar entonces aquí pues venga y frene otra vez y sin acelerarlo la gente que lo acelera no pues ahí se van a la madre entonces miren si ven entonces vamos a bajarlo el cambio ideal para este tipo de carreteras sinuosas que pues tampoco son como bajando de una vereda si no son sinuosas pero pues tienen algo de anchura porque si usted ya va bajando de una vereda si les toca en primera segunda es el cambio en este tipo de carreteras y miren que en segunda el carro ya se nos detiene mucho más y miren que la cantidad de freno que yo voy a utilizar es mucho menor miren ya se quedó en 36 aquí normalmente iríamos su madre llevaría llegando a 40 y pico 50 miren se quedó en 38 no lo he vuelto a frenar 39 no lo he vuelto a frenar 10 todas curvas sin frenar inclusive entonces ahí es donde esté el secreto de un carro automático bajando listo mira que esto frena un poquito ya se descolgó un poquito hasta 44 pero se demora mucho más en agarrar velocidad esto es como si en un carro manual fuéramos en segunda bajando esto es en el ejemplo en el que usted obvia aquí obviamente las revoluciones subieron más ya vamos llegando casi a 2000 3000 revoluciones y el carrito ya bajando mucho más noble mucho más tenido listo miren a pesar de todo escuro y me volquete frente y estoy hundiendo el freno un 5% porque porque vamos en segunda señores venga que pare así ya lo bajáramos en primera no ya se suben mucho las revoluciones lo cual no es malo pero pues ya empezamos a bajar muy despacio miren 26 25 no está viendo nada 24 23 22 ya me parece extremadamente lento mejor un segundazo y ahí el carrito baja una velocidad entre 3 entre 25 y 35 más o menos baja que pues es una velocidad apta para esta carretera venga yo tengo un poquito más de experiencia manejando no quiero ir tan tortuga no quiero ir tan a 40 pero pues tampoco quiero gastar tanto los frenos listo un poquito más deportiva la conducción lo ponemos en de 3 que después hasta tercera limita la caja bajo a 2 en las curvas miren ni siquiera utilicé el freno sólo la caja la caja era un automático sirve para bajarlo claro pero es que la gente no lo sabe usar bien hasta inclusive acero freno un poquito bajo a segunda con la caja y miren como medio esa curva de bonito a salgo de la curva paso a tercero otra vez como si fuera un carro manual esto es una conducción un poco más avanzada venga yo puedo bajar 60 kilómetros en en segunda o sea toda la carretera en segunda y no se me caliente el carro ni nada no le va a pasar nada no se preocupe no se preocupe listo miren aquí ya hay una recta aquí ya digamos en tercera baja más apto ya puedo dar a 65 porque aquí ya hay una recta si ven súper súper fácil bueno yo algunos me regañarán vamos a realizar un sobrepaso acá yo sé pero es que me lo han pedido en los vídeos yo sé que muchos mirarán y no se podía porque lo hizo pero otros me lo han pedido lo vamos a hacer con un automático para que ustedes vean y eso que estamos con una caja bien vintage el de adelante va a 48 aunque lo bajamos a un segundazo listo tercera llegamos bien muy muy bien venga tina que la curva está cerrada listo lo bajamos a segunda nos baja perfecto nos frena el carro ahí no lo detiene bien chévere lo vuelvo a tercera bajo a segunda nuevamente se juega muy chévere se maneja como un carro manual sólo que sin clutch me parece muy conveniente inclusive en una caja de estas ahí está señores de nada de todas maneras y bueno mis queridos aprendices espero les haya servido demasiado este vídeo yo sé que mucha gente tiene carro automático y dice mi carro es lento la gente tiene carros automáticos malos y les apuesto que realizando la conducción que estamos haciendo le ganamos al 90 por ciento de la gente de carro manual los que quieran mis clases presenciales claro que sí pero la información únicamente sea por instagram como arroba vicentico raya el piso de 13 ahí es el ahí me van a escribir un mensaje al interno y pues bueno les daré la información si usted no vio en bogotá o no le respondí no se preocupe también le tengo mi curso virtual en peito que es peito en peito es como un only fans pero de tutoriales de manejo ahí subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden el que ustedes deberían de aprender y tras del hecho soplo los ejercicios que les pueden a ustedes hacer para sacar la licencia de conducción o sea el examen práctico lo tengo ahí lo hicimos con un alumno y sacamos el 98 el 100 por ciento y están todos los ejercicios vayan lo miran aquí como comentario destacado les dejaré tanto el link de instagram como el link de patron para que se inscriban o me valen para mezclar virtuales o se inscriban al curso virtual nos vemos en un próximo vídeo chao